Hola, soy María Fernanda Marles Baínas. Tengo 30 años. Soy artista visual y soy de Luzla Gutiérrez Villapas. Llevo aproximadamente 15 años, un poco más de 15 años dentro del mundo de las artes y estudié la licenciatura en artes visuales. Bueno, pues actualmente doy clases en dos colegios y tengo un taller particular de pintura, entonces me dedico a dar clases ahora sí a niños, jóvenes y adultos. Me llama mucho la atención el retrato. Se me hace un tema muy interesante, sobre todo porque a la hora de pintar un retrato no solo pintas a la persona que estás retratando, sino también pintas una parte de ti. Aparte, creo que es un tema bastante interesante en el que se puede hacer este juego de que ves una parte del retrato pero no ves la otra parte, ¿no? O sea, es como si lleváramos un lado oculto. Entonces, siempre me gusta abordar desde los retratos y enfocarlos un poco como en el tema de las emociones, sobre todo las emociones como la ansiedad, la tristeza, la depresión, etc. Me influyó mucho el tener esa conexión con los temas y con lo que empezó a pasar a través de la pandemia del COVID-19. Entonces, desde ahí, al darme cuenta que muchas personas estaban padeciendo de ansiedad, incluida yo, decidí hacer este proyecto titulado Bajo la Máscara, que habla de eso, ¿no? Lo que hay detrás de la pandemia del COVID-19. El proyecto inició de una manera muy espontánea. Primero, pues con el encierro, aquí con el confinamiento, decidí empezar a practicar un poco. Y en Instagram hice una publicación así, que si me querían mandar alguna fotografía con su mascarilla. Y entonces empecé a retratar a estos amigos o conocidos, porque incluso tengo gente que me sigue en Instagram que no conozco. Entonces, varios me empezaron a mandar sus fotografías y empecé a retratarlos. Pero ya cuando me di cuenta que el proyecto estaba tomando, o más bien, este ejercicio espontáneo que estaba haciendo, me empezó a tomar como un poco más de seriedad y yo le empecé a agarrar como mucho cariño a lo que estaba haciendo, a lo que las personas estaban abriendo con las expresiones que hacían debajo de su mascarilla, pues decidí también hacerlo de manera, con audios, incluir audios en las pinturas. Y pues se lo pedí, ahora sí, igual que como pedí las fotografías, se lo pedí a familiares, se lo pedí a amigos, se lo pedí a gente que me sigue en Insta y muchos de ellos empezaron a mandarme. Y me di cuenta de que no estábamos padeciendo solo el miedo del encierro por contagiarte, sino la ansiedad, la angustia, la desesperación, la incertidumbre que estábamos viviendo, que les estaba padeciendo cada uno de nosotros, pero que a la vez se volvió algo colectivo. Ahorita tengo aproximadamente 18 expuestas y tengo una que otra que no expuse, pero sí me gustaría como continuar un poquito con esta serie de obras, porque siento que al hacerlo colectivo, habla mucho de lo importante de esa parte del proyecto, de que estamos hablando que cada uno de nosotros tiene ciertos padecimientos de depresión, de desesperación, de angustia, de incertidumbre, pero que no solo somos nosotros, sino son varias personas, entonces se vuelve colectivo y siento que por eso es importante que sean muchas obras. Son retratos pequeños, realmente miden como de 30 centímetros, 15 centímetros, los hice así también pensados en que era algo muy personal, algo con lo que podía ser como muy accesible de jalar en una hoja, los hice en hojas de papel outtrek, que son especiales para pintar al óleo, y están pintadas obviamente con óleo, decidí también meterle un poco de variaciones en cuanto a la pintura, primero empecé con una mezcla de varios colores, pero después me fui cerrando un poco a la monocromía, que son estas, bueno, más que monocromía, con una paleta Zorn, que son de cuatro colores, y eso hace que se vean un poquito como más adelizadas las pinturas y le den un poco más de dramatismo a la obra. Sinceramente aprendí muchísimo, creo que fue algo que me dio mucha fuerza a mí, porque la verdad yo padecí horrible, horrible los ataques de ansiedad en el primer año del confinamiento, aprendí a vivir el presente, que lo más importante que debemos tener es salud mental, salud física, para que cualquier cosa que venga no nos pueda mover tan fácilmente. Entonces definitivamente cambié mi estilo de vida desde que empezó la pandemia, fue para mí un aprendizaje muy grande y creo que para todos y para la mayoría de personas, creo que tenemos de dos, o irnos para abajo o tomarlo como un impulso para seguir adelante.